y listo oye pues que, no, ya lo jugamos si, aburrido ves ah entonces para eso eran estas las cosas que debemos saltarlas ni pecs my friend fuga creo que tenemos nuestras mascotitas ¿las tienes? creo que las tenemos no, pero salen ahí apenas por eso, que vamos por las mascotitas mira, oh bueno, yo agarro este uff el rey ah ah te ayudo amiguito aaaah suelta me suelta me quiere au m suelo abusar de mi mamara Uy, manguedita. Uy, manguedita. Se murió. Ah, porque me bajé. No, no, no. No. Ojo, ahora soy nivel 4, bitch. Déjame ver. Ojo, soy malo como... Oh, chis. Espera, espera. Las moneditas son importantes. Ah, bueno. Estudante es un mosquillo. ¿Este qué hacía? Allá me acordé. ¡Este sí! ¡Este me da asco, su! Está regacho, mira. Sí. 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 ¿Pero no puede tener una más feo? Sí. Sí. Un gusano. Jajajaja. ¿Dónde no? ¿Quién es de los niños? ¡No! Me están pateando el trasero. Mía, mía, mía. Mía, 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 mía. 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 ¿Dónde salía el dragoncito? ¡No! Ah, pues viene cuando se muere. ¿Segura? ¿Está? Jajajaja. ¡Está bañando, espérate! Jajaja. Y se cae. Déjame la arma Yo soy de martillos Yo soy de rayito toque ¿Por qué te estoy pegando críticas? Pero es la hostia El hacha, hay que tener probabilidad de críticos Un lugar dragontito Me están matando Me están matando Gracias, gracias Me trajo el pajarito Pajarito baboso Tuve un poquito de vida Y ya va a seguir el malote Tengo, falta toquillo Déjame la comida Que los ramas son una hostia No tengo las bellas Por favor Los piso Dime que haces dragoncito Dispara Dispara ¿Cómo? ¡Ajajaj! ¡Ah, no! ¡No! A menos uno Está bien La varas las mamás Jajaja No, los hachas son, digo las horas son para nenas Jajaja Agarralo no le dimos ninguno el lenguetazo malifico andale, andale wow, que bien, lo compré casi toda la vida no, es mía jajaja le salen de su pelo los chiquitos, no me había fijado no mate, no mate calla no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no hay una cereza no, no ni siquiera sé dónde jajaja jajaja lo agarre todo y los bambis te dicen así dónde van ¿Qué te atacó el cowboy güey? Sí Sigue los bambis güey, sigue los bambis Están las piernas güey Chungus, chungus Pura tala clandestina güey Sigue los bambis, sigue los bambis Cercas Uhhh Yo vengo con turbo güey Sí, derrapa y todo Todo va güey, vengo adriciando El agua es No me tocaba aún Sí, ya te había salvado de muchas ¡Lajaja! ¿Qué? Vamoooos Ya Ya ¡Vamos! Uy, casi salte antes Uhhh Uhhh, sí No meten el aire bambis Uhhh 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.